Ya sabemos que a Claudia López su seguridad y mi seguridad y la de los bogotanos le importa un bledo, así como la del gobernador García, en donde hoy los bogotanos, sobre todo los comerciantes aquí en la zona G, están denunciando que el ELN los está extorsionando, no pueden hacer sus actividades comerciales de manera tranquila, no solamente los restaurantes, todo tipo de negocios en esta zona. Eso es algo que no puede suceder en la ciudad de Bogotá. La alcaldía, igual que la gobernación, cada vez que están estas acusaciones por parte de la ciudadanía, salen a desmentirlas diciendo que eso es delincuencia común, pero eso no lo habíamos visto antes y a puerta de elecciones, realmente deberíamos sospechar. Aquí la izquierda es una y la izquierda es toda, así sea la corrupta que gobierna Cundinamarca o la corrupta que gobierna Bogotá, pero también la corrupta que gobierna el país. Ahí es donde el 29 de octubre necesitamos votar bien, porque nos van a robar las elecciones y nos quieren atemorizar para que votemos coercionadamente y no de manera libre. Nos jugamos la libertad, yo veré colombianos, necesitamos salir y votar bien. ¡Gracias!